Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Para la región norte de nuestro país, ingresos de aire cálido y húmedo. Para esta semana, aproximación frente frío débil, con mínimas entre 8 y 10 grados máxima, entre 24 y 25 grados centígrados. Algunas tormentas y chaparrones de corta duración, con milimetraje entre 8 y 12 milímetros. Para la próxima semana, del 20 al 24 de julio, ingresos de aire frío, pero por delante del sistema, tormenta y chaparrones de gran intensidad, con milimetraje entre 8 y 15 y 25 milímetros, sobre el NEA, entre 5 y 12 milímetros en el NOA, y después marcado de censo de temperatura, con mínima entre 3 y 5 grados, y máxima entre 17 y 19 grados centígrados. Frente frío e imporente, lo que motivará el marcado de censo de temperatura en toda la región centro y norte de nuestro país.